estuvo trabajando hasta que empezó la guerra cuando empezó la guerra él se fue al frente porque por sus ideales porque cada persona tenemos nuestra manera de pensar y yo respeto el ideal de cada persona entonces cuando bombardearon Durango que fue el primer bombardeo que hubo en Vizcaya resulta que la iglesia de Santa María estaba ocupada por los soldados pero no sé si fue el día de la fiesta de Durango entonces les pidieron permiso a los soldados para que salieran para hacer la misa mayor y según hicieron la misa mayor allá todo eso recuerdo de mi madre bombardearon y los mismos alemanes mataron a la gente que estaba en la iglesia mi padre estaba en el frente pero a ver el bombardeo vino corriendo a Durango y nos cogió a mi madre y a mí y nos llevó a Euba y él se volvió a Durango para ayudar a los heridos en Euba hay un puente que debajo del puente o sea hay una carretera pero para pasar la carretera hay un un subterráneo estuvimos mi madre y yo ahí metidas allá porque mi madre era muy miedosa pero porque fuisteis a Euba porque tenía los padres de mi madre el padre no la la familia de mi padre y